Este es el equipo de la dinastía Así es, 4-3 Uno, uno derecha Uff, me mató Mata a los veteranos, esa vaina El otro queda hasta ahí, ahí Uff Es que no me da tiempo de hablar, madre Esto es muy rápido Se me lengua la traba Ya le iba a decir dónde está Le iba a decir dónde está A la derecha Bien, bien A veces pasa No Uff, mira la que nos tocó, la belleza Uff, pero La arma prueba Ah, no mate, no sé cómo Oh, dónde está, dónde está Espérate, espérate Sancos, pesadillas Sancos, pesadillas Sancos, pesadillas Muéstrenles lo que hacemos Oye, qué hermoso Jó, choc, pesadillas Oye, ¿qué hermoso? ¿Qué hermoso? Que hermoso Jó, choc, pesadillas ... ... ... ¡Uff! ¡No, no, no! ¡Vamos venido a arribar! ¡Mate, qué falta! Estudio en el centro 6-0 Madre Que culia